Peter Bolintilata, si me entila por la na' Y es que yo sigo mi wey, y tú te la hagas de guay Oh my man, dime tú, yo lo guay Veinte veces, misma piedra, pero ya, no caigo más Déjà vu, oh my man, dime tú, yo lo guay Déjà vu, oh my man, ahora ya sé lo que va a pasar Peter Bolintilata, si me entila por la na' Y es que yo sigo mi wey, y tú te la hagas de guay Y en mis vasos no hay spray, tengo agua de manantial Purificando mi huevo, esto es lo que me hace mal Siempre vuelo sin un jetpack, no viajes siempre con jetlag Tengo cosas en mi backpack, a mí me falta mucha mierda Y no es que nadie me entienda, no puedo exigir que me entiendan Si a veces no sabes quién eres, si a veces está ya contienta Pensamientos colectivos no llegan a conclusión Ya, ya no le hago caso a pensamientos ni emoción Y, y yo no tengo la solución, tampoco tú, oh my god Dime que la tienes, I don't know, hay brillo en mi interior Yo, shine